...que ha venido eso Vale ¿Qué estás a-? Friando ¿Eh? ¿Estarán tratando de tomarme el pelo? ¿Eh? Un momento ¡Hala! Y de hecho, eh... ¿Nos falta algo? No, no... ¿Esta era ya la última zona? Sí, pues ahora venimos aquí Y... ya está ¡Hala! 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 Veo que has vuelto ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos, de todos No te preocupes, lo imagina Mercenaria Toma El pan de cada día Muchas gracias Lo que sí echaba de menos era al... al... No hay por qué No... Yo no... No... No, no, no. Que será menos serio teniéndolo y tal, ¿sabes? Pero... Pero mola mucho. A ver si puedo... No. No, no. ¡No! ¡Maldición! No hay problema. Yo... Voy rápido. Todo el mundo sabe que si se va rápido no existen. Pau, ¿sabes lo que nos apetece ahora? Un bizcochito. ¿Sabes quién tiene el bizcochito en casa? El Mendo. ¿Sabes quién va a ir a por un bizcochito? Ahora. Con... Con palta. Bueno, voy a por un bizcochito. De mientras, te dejo esto aquí. Ahora vuelvo. Bien. 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 Gracias. 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 Coño, me falta un móvil. Gracias. 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 Un número ¿Vale? Un fijo Un teléfono fijo Y... Y quiero ver ¿Quién coño es? Así que, un segundito Lo voy a mirar en un momento Porque fuera coñas Es que, me habrá llamado ya Eh... Unas cuantas veces A ver Vale, son de Lowey Hostia, espérate Espérate, espérate Ojo, eh Me llama un teléfono ¿Vale? Eh... De las Islas Canarias Esto se averigua rápido buscándolo en Google ¿Vale? Para quien no lo sepa Eh... Y pone Vendedor telefónico Llamada silenciosa Lowey Vendedor telefónico Son de Lowey Llaman a todas horas Bloqueas un número Y te llaman desde otro simular Una pesadilla Llamada silenciosa Lowey Empresa Eh... Tratan de que te cambies de operador Haciéndose pasar Y de repente Haciéndose pasar por Movistar Vendedor telefónico Estafadores Estafa suplantando Movistar Ya... Te dicen que soquen de Movistar Y piensas que estás Eh... Aprovechando una oferta de ellos Luego te quieren cambiar a otra compañía Estafa Vendedor Vendedor telefónico Gansinos históricos Vendehumos Lowey Publicidad Lowey No paran de llamar No Horas no motivo Because Yolo Fraude Te intentan estafar Llamada silenciosa Lowey Servicios Internet Muy pesado Llamándome a todas horas Que angustia A uno que lo estafaron Ojo eh Vaya movidote Bueno Luego que por qué Que por qué no Contesto A llamadas Que no tengas ¿Sabes? 90% son así Tú ¿Sabes? 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 Vale. Vale. Por estas cosas es por lo que uno no vende. ¿Te han contado ya que una vez maté un oso gigante con nada más que una rama de olivo? ¿Con qué espiando a los atenienses? Ya veo. ¿Puedo ayudarte de alguna manera, espía? ¿Qué diferencia hay entre un perro y un ateniense? No lo sé. Que si matas a su amo, el perro te muerde. Pero sin sus líderes, los atenienses solo saben correr como cobardes. Vamos a crear otra vacante en sus filas. ¿Te gustaría que me ocupara del comandante ateniense? Ajá. No solo posees la fuerza de Heracles, sino también el intelecto de Hermes. Muy bien. Lo haré. Por favor, encárgate. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. Vale. A ver, voy a ir hasta el final. No vaya a ser, pero... ¡Cabalga, vamos! Voy a hacer un nachos. Se viene un nachos. Vale, sí. Sí, no lo he encontrado ya. Vale. Está buenísimo. Es que está muy bueno. A ver, no es un bizcocho. Bueno, sí es un bizcocho, como tal. Es un... Es un pandón. ¿Sabes? Un panetone. Para los amigos. Vamos. Flonky Bucea porfa A ver, Negaso no se muere, eh, si Hola No, 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 no No, 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 no Vale Aquí estás, ya lo has matado Joder, se lo he matado, no lo sabes tú bien Gracias, mercenario Toma tu recompensa Siempre termino lo que empiezo No 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 Oof No Vale, y ya hemos terminado Con Con las ¿Eh? Ahora lo diber Va a ser el que vamos a venir aquí Y creo que en Axos Vamos a tener una misión Que creo que nos va a mandar otra vez aquí Así que de puta madre Me acabo de acordar ahora No, no, no No, 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 no No, 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 no Es lo peor, Pau, que el otro de Compalte, por cierto, lo pusiste tú también. ¡Gracias! Ya no me acordaba, ya es normal. Miedo me da preguntar. Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Gracias! Lo lamentarás como tú.